Voy a... Pinche gente con olor pendejo Hola, hola ¿Por qué lo asocié con el moreno, güey? Ah, no, a ver ¿Sí te contó que el conejo encontró el clítoris? ¿Dónde? Sí, sí, sí Ya ni lo invitan a tu morro, Orlando Ni al EDC, que es pa' jodido No, ya Es que es inteligente Órale, culero De hecho, estos niños saben Ni lo que es un mapa mental Lo tienen que googlear, güey El dinero, ¿qué es un mapa mental? No, mami, ¿cuál es el conceptual? Como quimpografía, maestra No, mami Ya ves, ni que fuera puerta Es de esas que se dejen ahorcar Se deja descapacitado al conejo Chiconejo sale como Bambi El Bambi recibe así ¿Esa cosa no tiene protección de caída? No, no, no Caí, caí, caí Sí, caí, sí, caí Marca, marca, marca Caí ¿Quién está? ¿Quién? David, creo Te lo pregunto La David Este, güey ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! Güey, así está esa película Del güey que absorbía como las maldades Después de hecho uno de esos eructos No mames, el David es Kirby, güey No mames Ah, pensé que el que había humiado a su primo No, ese es Manzana Rancia Y sí, tengo un amigo que le llamaba ¿Hola? ¿Existe contexto? Te la comes sin pretextos Te quedan 3100 Pero, y a la semana No, no, no Es a la semana, perro ¿A la semana del curso? Ajá Entonces son 9 por 3200 menos los Estás en números negativos, David ¿Qué acaso? ¿Este güey tiene bolívares? Jajajajajaja 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 Jajajajaja Jajajajajaja Jajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Si son a la semana y te quedan 3000 ¿Cómo pagas los 200 varos? Jajajajaja Jajajaja A ver, mira Jajajajaja Jajajajaja A las... O sea, de un mes, güey De sus cursos Menos 2000, güey Porque dice que a la semana da 500 ¡Te quedan 400 varos! Jajajajajajaja Jajajajajajaja Jajajajaja Eso es pasable wey Pero no mames Un volante El chat sabe de esto No sabe Es más indipresado No mames Me voy a ir al bote Ay no mames Wey Seis mil barras creo que te quitan Como doscientos barras de tus guardas David Wey comiendo tacos De diez por uno Alguien corto agarraron a un perro y a chingar a su madre wey No Yo no quiero ser adulto Como fantasma wey Como muerto No No le pueden pagar ¿De dónde tienes tu sueldo? ¿Qué me dice? Yo solo quiero que me paguen No 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 ¡Aaah! ¿No mueves el nombre? Te espanto esa madre Yo me lo veía venir Ese culero ¡Aaah la verga salió pegando! No, está en cocina Me lo mando a volar a Sofía ¿Eres Sofía? ¡Eres Sofía! ¡Eres Sofía! Era porque ni les dio El Nero se acaba de rechar toda la partida ¿Dónde estás? A ver, déjate aquí Sí ¡Ay! ¡Mándame, di un toque! ¡Mándame, di un toque! ¡Qué difícil! ¿Cómo le hizo ahí? ¡Ay! ¡Y el cadáver caer! ¿Cuánto quemamos? Con cáncer ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me empuje! ¡Oh no! ¡No, no, no! ¡Ah, te le caí! ¡Ah, te le pendejue! ¡Te empuje bien boni! ¡Ah, sí, eh! ¡Oh, Dios! Es que... Creo que se le robó a alguien, güey ¡Nero! Ok, estoy viendo gente a las 50 ¿Qué pasa, güey? No sé, solo sé que esos son Gany... Ganyis ¡Ah, no, espérate! ¡Es chino, pendejo! ¡Cagado! ¡No! ¡Ah, solo porque! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Déjame hacerme bullying, por favor! ¡Muy, te estamos halagando la gorda que lo tienes! ¡Y esa congelada había parado! ¡Para mí es bullying! ¡Esa congelada! ¡Hajajajajaja! ¡Latífese eso! ¡ Systems! ¡Latífese eso! Has de estar del pinche cachondo con Laffer No, no, estamos hablando de videojuegos, cabrón Eres gamer, cabrón Eh, dile que si esta en la GTA nos va a jugar point home Dile que uno para uno, pinche cajpon En 295 una explosión Ah, es que es la zona roja Escucho un auto ¡Fuck! ¡Cúbrate! ¡Atrás! ¡Los Zetas! ¡Los Zetas! ¡No! ¡Hijos de puta madre! ¡Los Zetas están afuera! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡No! ¡Es que literalmente los Zetas, güey! ¡Ah! ¡Está aquí, Nero! ¡Va por ti! ¡Entró! Mientras ustedes están sufriendo, yo sigo bailando con mi bailecito Sí, sí, eh Nero, te van a coger A ver, vamos a jugar ¡Oh! ¿Te bajaste a los dos? ¿Sí, On? ¿Eres God? ¿Juego al Nero? El Nero es God Se bajó a los cabrones que nos pusieron bien bastardo ¡Verdad, güey! ¡Los Zetas! ¡Verdad! 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 ¡Güey! ¡Es que neta! Si te pones en panas, güey, es que mi perspectiva neta era los Zetas Pinche morra, tú también estás hermosa ¿Claro la hijera de la manita? El Nero ¡El Nero! ¡Qué tranza! ¡Estás mal! ¡Ya lo trastornamos! La de abajo, de la sagrada ¡Tiene pasaporte! ¡Para la pera! ¡Quince y medio! ¡Quince y medio, eh! ¡Ya rompe! ¡Ya rompe el lavabo del baño! ¡Esa madre ya salta del tino! Zetas ¡Dato curioso, dato curioso! Para mover la pija tienes que apretar el culo Zetas ¡Chip! ¡Me pregunte si mi jefa me escuche este puto! ¡Tamillבע! ¿En el salto del camión. ¿No llegas? Aún no, aún no estoy ahí. ¡A la mierda! ¡Ay, qué pedo! ¡El destino me visitó! ¿Viste cómo me cae? Tenga fe. Acá hay una ballesta. ¿Me acabas de dar un puto C4? No. ¡Culo si me lo explotas! ¡Culo si me lo explotas! Voy, hasta acá estoy viendo. Ok, no, 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 aléjate de mí. hasta que se escucha el pipipip no puede ser Pablo vamos a las puertas de la escalera ay no ay no no quiero atracar, ya la tenemos y la defendemos que puto asco kiwi no no es la potencia del motor es la carro es el conductor el navita no mames y mete unas embestidas bien cabronas no puedes empujar un pocho no el navita a la verga literal es un pocho que te veo no llego oh dios mio para hacer esta mierda Pablo pasando los videos están las pajas literalmente se va de lado se va de lado, se va de lado, se va de lado se prepara para hacer no no que desesperacion por parte de Pablo no chio feminicida chio feminicida en potencia y soy vamonos a la verga no no le esta pegando a una mujer no a la verga tope no vale sáquese PEJAS SE DICA DIGEN LAR A겨 una CHICHI ¡¡SAQUE ESE PINCHE GUAM! he la oprimo a una el mini estúpido ¡Le Pag Are Y AUNI! no mi hembra le pago la unic kings canyon suuuu si te salio que guay nada mas dime cual y te traigo este es que es que pues esta es una de caifanes le dije no vete a la verga tuve tus caifanes en que ojete wey estabamos escuchando a va boni como dijiste no vete a la verga tuve tus caifanes no vete a la verga tuve tus caifanes en el pie wey en el pie se te recorre si 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 sabe se sintió en ojete sientes que te vas a morir Ay mente que lo tengo que decir perate, perate Te da una vinca blan Perate Hiref Ay que aforó Hay que aforó Es un delfín que droga y vio la gente ¡Ah, no hombre! Terrible saludo ¡Alarra peces globo y...! ¡Eso es su foco! Los peces... ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que en Veracruz se trafican peces globo así? Cuanto por este ¡Te reviento, puta! ¡Aaah, no! ¡Déjame! ¡Aaah! ¡Eeeeh! ¡Lo oprimí! ¡Qué pinche machito! ¡Oh, Dios! ¡Hola, chaval! ¡Hola, piel! ¡Qué carajo! ¡Eso fue super random! Duele... ...perranos ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Pinche loco! ¡Eeeeh! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Pinche loco! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Tírale, puto! ¡Tírale! ¡Adiós! ¡El vato! ¡Ay! ¡Ah, chaval! ¡Esa es ventana falsa! ¡No mames! ¿Me espantaste? ¿Disparaste? Sí, yo disparé, yo disparé. Tranquilo. Tomar agua de agua. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Pinche fotofóbico! ¡Ah, la virgo! Y no, no es fobia a las fotos, pendejo. Fotos es luz. ¡Por si lo pensaste! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Es un tanque de gas que pone Juan. ¡Ja, ja, ja! ¡Pásalo! ¡Qué carajo! No mames, le hicieron falta al enano Ah, es un equipo de enanos No mames No había Es que lo dijo con esa entonación de Como novia El señor de No, 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 yo no estoy en contra Pero no hagan sus mamas Ay no mames Hasta Dualipa No, terrible Muy Sobrevalorado Ya ni lo invitan al tomorro Ni al EDC que es pa jodido Eh No, ya Cuánto me haría el respeto aquí Al chile Para purificar ¿Qué no está en la taza güey? No había visto La abordó No mames No mames Está sanadona Esos pendejos Ni ella le hablaba Ni él lo buscó Pero los dos se morían Por arrey Por Ayer la hipotenusa También tengo los rectángulos Sabiendo que esos cátedos son 20 y 25 Dijo Pásame esa madre Pásame esa madre Escribieron la No es cierto Ok Vámonos a la verga ¿Cómo lo vas a la siente y te metes en vergüe? Dos minutos cabrón Dos minutos Es que mierda Último UFC que jugué Era uno que estaba en PSP Tranquilo Ya le pego Eh No Ya me voy Eh Pero déjame los carreras No Si 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 Por Si No Si No 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 Si 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 Verga Wey Ah Maldito calor A ¿Cuánto está mayonero? Me 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 Imagina el 20 en 10 ¿Cómo puedo hacer tanto? Ah Si 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 No Ya no estoy en onda con la chaviza Wey Estoy cerca de las 20 Te esperabas Cerca de los 20 y si jugando Genshin Maldito pederazo Wey Había gente Fácil de 20 y tantos años formada wey Sin pedazo Por eso wey Oh Lo estoy arreglando Ah no Hello Wow Oh No aguantan He ¿Cómo se llamaban esos weyes? Ah Se vuelve palabra Talibane Ah No 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 ¿Talibane? A los weyes que se corren rápido Precoz Precoz ¿Precoz? Ya Capillo precoz ¿Porque todos sabemos de eso? R Barrs Jajajajajajajajaja ändern Diana Dayan Roja A la verga, su morrita tan chula. Nadie lloviendo a mi compa. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No, mami! ¡Estamos muriendo! ¡El karma! Dato curioso, la portada del segundo volumen del... ¿Ruster Fighter? ¿Del pollo? ¿Del gallo? Aparece con un pollito de su hijo. Ajá. Con la polla que le... Hijas de puta. Tómalo clip, tómalo clip, Pablo. Es que no mames, venga. Ahora el otro. Súbete al destino, vente. Vamos por... ¡No mames, no! ¡No! Eh, creo que con los turbos y los frenos... Los cohetes salían de diferente lado, mira. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, este, no, corre! No puede ser. ¡No se puede lanzar! Falta, güey. Ahí está. Toma. No me voy a ir. ¡Chica! ¡Ja, la madre ya, güey! Ahí está, güey. ¡Hijo de pesto de Dios! ¡Dios! ¡Corre! ¡Los vamos a matar, nos vamos a matar! ¡Los vamos a matar! ¡Los vamos a matar! ¿Quién? Te pregunto seu sucio Güey no sabía que antes había colaborado con Bruces ... llegué a ver un vídeo pero no sabía que había colaborado Axel no sé quién sabe ¡Ay no hay nadie aquí! WTF cuánto mide este húmero 1'79 ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué trata? ¿Qué pedo, güey? ¡No! ¡Te salvaré! ¡La quiere es mía! ¡No! ¡Ve a saltar, culero! ¡No! ¿Dónde están? ¡Cero, cero! ¿Subiste la troca? ¡No puedo subirme a la troca porque lo intenté hace rato! ¡No puedes! ¡Tengo una televisión gigante! ¡No! ¡No! ¡No me inmoló! ¿Dónde están? ¡Cero, cero! ¿Subiste la troca? ¡No puedo subirme a la troca porque lo intenté hace rato! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Me puse bien! ¡Tengo una televisión gigante! ¡Tengo una televisión gigante aquí! ¡Tengo una televisión gigante! ¡No puede vivir! ¡Tengo una televisión gigante!